Estamos en la zona más crítica del carretero, la famosa grieta aquí debajo nuestro, donde se ve el desnivel que se ha generado. Por eso este puente metálico provisorio ante el corte que se dio, para que los pocos vehículos que desde esta madrugada están habilitados para pasar, cuando circulen por aquí, no generen peso, en donde va a ser la principal zona de obra. Se organizaron cuatro retenes. Entonces, dos retenes externos, uno en el rulo de Silsa y otro en la cabecera del puente de Santo Tomé, y los dos retenes internos que son los que articulan la permisividad de que el tránsito avance de a una vez, porque obviamente el baile tiene un solo sentido, un solo ancho de calzada. Entonces, mediante radio, los dos retenes van avisando la presencia de vehículos de un lado o del otro, y se va haciendo la alternancia correspondiente. Los vehículos que pueden pasar, tal como salió en parte de prensa, es el transporte interurbano, la línea continental en todas sus banderas, los vehículos de transporte escolar, tipo minibuses, de todo tipo, también los turísticos, o sea, todo lo que sea transporte de pasajeros, taxis y remises debidamente habilitados, inscriptos y rotulados, no pueden pasar ningún otro tipo de servicio de pasajeros que no está contemplado dentro de la ley, como es, por ejemplo, que es Uber, o todo ese tipo de aplicaciones. ¿Policía de emergencia, por ejemplo, también? También puede pasar vehículos de emergencia, todo lo que sea policía, bomberos, ambulancia. También si algún ciudadano que ya ha pasado, tiene alguna emergencia médica, manifiesta, compañero blanco, es retenido dos segundos en los extremos, se consulta cuál es el problema y se lo deja pasar también. ¿Qué pasa con el transporte de larga distancia? Porque hubo ciertas dudas en función de si podían o no pasar esos colectivos en estos días. Bueno, hasta la reunión misma de ayer fuimos enérgicos en ese reclamo. Bueno, Vialidad puso algunas cuestiones técnicas, como por ejemplo la altura del baile sobre el mismo puente, más la altura del colectivo en cuestiones de ráfaga de viento y demás. Nosotros insistimos en brindar seguridad en ese aspecto, pero bueno, Vialidad no dio autorización para eso. Además, aclararon que todos deben circular lento y con precaución a cualquier hora del día, respetando las indicaciones de los inspectores. Caso contrario, se labrarán multas y llegada la situación, también se pueden retener los vehículos. Acá estamos en una situación de emergencia y el ciudadano que anda en moto tiene que saber que así como estamos para brindarle a él la seguridad, porque está policía presente las 24 horas, porque estamos todos controlados para que no lo asalten, también que tengan la seguridad de que se infringen las normas, puede ir de una multa leve hasta la retención del vehículo. En eso somos estrictos y la seguridad la vamos a brindar bilateralmente, para el motociclista y contra el motociclista. Lo que ustedes están viendo en aquel lado es ya el establecimiento previo de lo que va a ser el obrador de la empresa SIGSA, que es la que va a trabajar. Lo escuché del mismo, de uno de los técnicos de SIGSA, con el cual tuve la oportunidad de alegar ayer, pero era muy optimista, me comentó que estaba todo muy viento a favor y que las obras pronto iban a comenzar, no les puedo decir fecha. Motos y bicicletas pueden circular todo el tramo, ya no es necesario que se bajen, pero deben respetar los carriles marcados, con conos en ambos costados del carretero, uno en sentido a Santa Fe y el otro a Santo Tomé. No pueden subir al puente metálico. Además, se liberó el paso de peatones por las veredas y en ese aspecto muchos cruzan para ver de cerca esta nueva estructura. La situación amerita como para venir hace una vuelta a ver cómo está construido, porque los escuchamos a ustedes, lo leemos en el diario y es bueno que podamos verlo los santotomecinos. Le comentaba que no es la primera vez que el puente se corta, recordaba la inundación del 2003, ¿no? Bueno, ahí también pasó lo mismo, no hubo la necesidad del puente de baile, pero sí realmente por un mes un mes y pico estaba cortado. ¿Los viven en Santo Tomé? ¿Los afectó mucho esta situación? Se complicó para nosotros porque hay que hacer una extensión muy grande de los tiempos, pero se programatizó también para los comercios, los negocios. Yo vivo por abril del 7 de marzo y realmente estaban muy, muy preocupados porque las ventas cayeron estrepitosamente. Ahí también demuestra cómo es, más allá de aquellos que viven en Santo Tomé, una ciudad de paso donde mucha gente aprovecha también a hacer sus compras. Sí, 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 claro. Los comercios estaban bastante preocupados por el tema de las ventas, pero bueno, ahora supongo yo que con la apertura parcial, por lo menos para los colectivos, taxis, remises, es un alivio, pero bueno. El tema de los colectivos mejora la movilidad a todos los santotomecinos porque había muchas paradas por las que directamente no pasaban porque tenían que desviar por autopista. Exactamente, además del tiempo que demanda el ir y venir, el dar toda la vuelta, yo soy docente, trabajo en Santa Fe y no solo era la cuestión del tiempo y toda la vuelta que tenemos que dar, sino la nafta, el costo de la nafta también se incrementa. Eso va a seguir porque los vehículos livianos y particulares por ahora siguen desviándose por la autopista. Exactamente, sí, sí, sí. Por lo menos por un tiempo va a ser así y bueno, habrá que acostumbrarse, salir un poco más temprano y organizarse. Lo vimos caminando atentos, mirando el puente metálico, bueno, va a quedar como un hecho histórico y algo para recordar en Santo Tomé y Santa Fe. Sí, 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 tal cual. Por eso le decía a mi papá que como teníamos esta mañana libre, digo, bueno, vamos a ver cómo está, qué pasa y sí, va a ser histórico. Ahora, ¿no te vas a acordar, cómo es el puente ese que siempre sale en las películas, ese puente de Brooklyn, o sea, tiene como dos pisos, digamos, acá podríamos hacer algo parecido? O es más, le podemos poner otro puente arriba, sería puente sobre puente sobre puente y hacer una atracción turística, porque la gente va hasta el lugar a mirar qué es lo que está pasando. Marcelo, no sé qué te parece la idea, hacer un lugar turístico, ahí pues es raro un puente sobre otro puente, digamos. Por lo menos, es raro. Y en este momento sería un puente, más un puentecito arriba en uno de los sectores, en la cabecera para el lado más bien de Santa Fe, desde que está este puente Baile ahí. Mirá, eran como las 5 de la mañana aproximadamente, cuando Fernando Pais, de prensa de Vialidad Nacional, nos acercaba o nos mandaba a través de WhatsApp un video con la imagen del primer colectivo que pasaba a las 4, 4 menos 10 de la mañana. Y a partir de ahí, Juan Pablo, el tránsito incesante que no se ha interrumpido en ningún momento, ahora vemos lo que te decía en la salida anterior, el tema de las motos, las bicicletas, gente que pasa caminando. Ah, y no me quiero olvidar, te quiero remarcar algunos datos muy interesantes que me acaba de dar de manera exclusiva Marcos Boubier, este activo funcionario de la Municipalidad de Santo Tomé, que habló con nuestro otro equipo en la mañana de hoy, que tiene que ver con el aumento de las frecuencias de transporte de pasajeros de la empresa Continental. Sí, sí, sí. Desde las 4 de la mañana, me decía Boubier, han pasado en ambos sentidos 300 coches, 300 unidades. Este número se va a incrementar a más de 570 frecuencias cuando a partir de mañana o pasado, la empresa Continental, reitero, refuerce el tema del servicio. ¿Por qué? Marce. Por la alta demanda de usuarios, por la alta demanda de usuarios, Juan Pablo, que piensa dejar el auto y venir en colectivo. Claro, eso te iba a decir, es que a muchos les va a convenir, más de que pensar, la alternativa de irse en colectivo, porque la vuelta que tenés que dar y el combustible que tenés que gastar, si esto se prolonga, 2, 3, 4, vaya a saber cuántos meses, bueno, va a ser un número importante, así que mucha gente va a votar por dejar el auto y cruzar en colectivo. Está bien eso, está muy bien que aumente la frecuencia. Yo te puedo asegurar, te puedo asegurar que todos los coches que hemos visto de la empresa Continental, de las distintas líneas, C, Verde, no sé cuál otra, que cubre el trayecto de Sauce Viejo hasta Rollo Leyes, todas pasan colmadas, Juan Pablo. Con lo cual, esta buena decisión, acertada, con sentido común de la empresa de reforzar el servicio. Marce, Marce, y siendo a lo propiamente, digamos, del problema, ¿me das un diagnóstico de la famosa grieta? Esa sí que es la grieta. ¿Qué han puesto? ¿Un chapón ahí? ¿Han puesto cemento, brea? ¿Qué fue lo que hicieron ahí? Ahí la tenés atrás, con cuidado, por favor. Vamos a ver... Tenemos al... Robertino está obsesionado con la grieta, le ha sacado fotos durante todos estos días que ha venido, y él asegura que la grieta se ha ampliado. Acá está, fijate, acá estamos sobre la grieta, que no es la grieta política, sino que es la famosa grieta del puente carretero. Mira, Pablo te voy a mostrar, hacia la derecha, la grieta, acá por abajo continúa, solo que han puesto un chapón por donde pasan las motos y bicicletas, algunas motos a velocidad realmente alta, con lo cual volvemos al detalle de mantener un poquito la calma y colaborar, porque esto es pasible de multas, también nos lo comentaba Bouvier. Ya está, chicos, ya está, es muy peligroso... ¿20 kilómetros por hora? Y claro, no... ¿A 20 kilómetros por hora? Es peligroso que estén ahí, están pasando algunas motos un poco rápido, ¿no? Hay gente que está apurada y bueno... ¿Sabés qué, Marcelo? Ya está, por ahí vos no, pero los chicos que están con la cámara, ¿viste? Por ahí están mirando el Bifander y no ven, así que les agradecemos, de verdad, esas imágenes, pero es medio peligroso que estén ahí, así que ya está. Siempre hay gente, viste, que no respeta las velocidades y pasan rapidísimo. Bueno, de hecho, Juan Pablo, ha habido ya vehículos multados, conductores multados, se han retenido algún que otro vehículo, aunque parezca mentira, comenzó a las 4 de la mañana este operativo y ya ha habido multas. Si te parece bien, hacemos el repaso y el resumen para cerrar. Transportes de pasajeros, lo que es el colectivo de, bueno, la empresa de la línea continental que señalábamos va a duplicar la flota de coches, taxis, remises autorizados, con lo cual si pasa un vehículo y tiene un cartel pintado a mano que dice remis, no lo van a dejar pasar y no es que uno sea buchón, sino que es la norma, ¿no? Bueno, ambulancias, ambulancias, transportes escolares y también de pronto si se da una situación de alguna persona con algún problema de salud que tenga que pasar en un auto particular, bueno, esta situación se va a contemplar y también va a poder utilizar el puente Baile ahí que ha sido instalado sobre el puente carretero. Marcelo, gracias a vos y a todo el equipo que estuvo trabajando ahí. Lo mismo, precaución al retirarse del lugar porque, bueno, ahora hay tránsito y en algunos casos bastante, a una velocidad importante, digamos. Gracias, Marce. Chao, Juan Pablo, hasta mañana. Hasta mañana.